Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi mundo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan que más falló, me mostró lo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Este fui yo, que arme a ti Hasta la sol quise perseguir Si le oculté, Señor, riesqué Lo que me dirá, la llora Y por qué vivís, siempre vivís a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amándote Todos mis sueños Todos mis sueños Y lloré Y se reí De a mi manera Que pueden decir No criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que morir Nada de qué seguirme en juego Porque vivís Siempre vivís A mi manera La llora A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera Gracias por ver el video